¿Qué es el objetivo de la cultura? Apoyar a los agricultores, apoyar la limpieza de los ríos, tener un metro, tener mejores condiciones de transporte eléctrico en la ciudad y entonces sí, al mismo tiempo que hacemos lo de la educación, lo de la salud, lo del crecimiento económico, lo del trabajo, trabajo decente sobre todo para los más jóvenes, pero también para los adultos y saber que van a tener condiciones de pensión que van a ser sostenibles. ¡Gracias! ¡Gracias!